las noticias de la semana o de las últimas dos semanas más o menos pues la primera la neta es mi favorita wey porque si soy bien puto ñoño ya salieron los apple vision pro están bien chidos la neta si has estado viendo vídeos y la verdad sí me informe bueno acá en méxico te vienen saliendo 67 mil baros pero hay diferentes modelos no sé capacidad y este y pues además este accesorios no que es una banda que la otra banda que la chingada pues para los que eran debajo de una piedra y no lo sepan pues apple sacó este este dispositivo que básicamente son unos goggles parecen como cualquier visor de realidad virtual pues los podrías confundir de alguna manera con este con los de meta no conserva el óculos el óculos cueste sony tiene los suyos los chinos tienen los suyos que les metes el celular más o menos parecidos se parecen un chingo los de red player one el diseño es idéntico pero si es cierto es un hay una gran 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 diferencia con todos los demás porque básicamente estos cabrones están inventando una nueva forma de interactuar con tus dispositivos que le llamaron computación espacial no entonces básicamente la idea principal es poder poner pantallitas y objetos digitales en tu entorno porque lo que está bien loco no se han visto o sea es que tú puedes ampliar así sacas una pinche ventana del explorador güey la dejas en el baño güey y ahí se va a quedar tú te vas y regresa al baño y ya va a seguir imagínate amor donde dejé el porno ya buscaste en el baño sí entonces digo obviamente una forma de cerrarlas a distancia y la chingada lo que sí me hace muy chido por ejemplo es que sin pedos puedes simular una pantalla de más de 80 pulgadas en 4k güey en tu sala no pero eso también lo hace el oculus no es por quitarle la idea al pinche pero todo eso ya lo hacía pues justamente el mark zuckerberg salió diciendo que que la neta su meta es casi mejor y cuesta menos de una tercera parte eso sí es cierto yo los vi ahorita en liverpool estaba yo ahí checando unas cosas y ya los tiene acá los otros pues tres en 13 mil 990 creo que no creo que nada más son están en 11 si no se 400 ya compré 3 4 y te sigue sobrando yo creo que sí o sea si es el futuro güey siento que si van a ir bajando de precios con toda la manera así como el iphone pues lo que va pasando es que se fue este ecualizando digamos ahorita te sale más barato comparte este un iphone que comparte un tope de gama de samsung por ejemplo lo que lo que también creo es que siguen siendo muy estorbosos güey y esto es méxico esto es latinoamérica cabrón o sea ya te veo ahí en el pinche camión guajolotero güey con tus putos apple vision pro y que te los chinguen en cualquier esquina hasta los audífonos güey o sea más bien más bien son para utilizar en casa no si aquellos vatos y bueno viste un chico de videos así de que salen a la calle y ya están manejando y cuenta madre no creo al fin y al cabo pues no es el uso final güey el uso es para tu casa güey para poder ver porno en el baño en 3d si el uso final es como para comparte una pantalla de 80 pulgadas por 60 y tantos pesos y no pagar los 20 en samsung pero sí creo que el futuro va para allá güey o sea sí creo que está cambiando la forma y que eventualmente toda la competencia se va a dirigir así luego yo creo que el futuro debería ir más hacia hacia lentes como lo que intentó hacer google con los google glasses que porque mucha gente si necesitamos lentes y no son una situación una onda tan invasiva de hecho hay unos lentes este inteligentes ahorita de rayban este que creo que los historias no creo que sí creo que es lo que hacen tú no estuviste viendo el otro día si pues finalmente es así con un sistema muy de así de voz de meta decir yo no sé cómo se llaman pero le dices a ver toma una foto toma un vídeo y eso y si lo hace y tiene buena resolución hace unos días hicimos una cirugía y este y el cirujano que invitó a echarle la mano traía eso sí dice a ver meta toma una foto no te capisco si tiene graduación los lentes entonces yo dije los quiero y así si ves y lo otro es que sí toma buena definición de las fotos y tiene según tiene transferencia de audio que no es tan buena la calidad pero irá mejorando yo siempre he pensado güey que el futuro debería ir hacia dragon ball güey así con esa madre de que te aquí sobre el lente güey te ponga la realidad aumentada y ya este es que eso qué lógica tiene güey que tengas una cámara que te esté viendo el entorno y transmitiéndolo a una pantalla cuando puedes ver el entorno con una de todas maneras todo eso güey de alguna forma sería realidad aumentada y computación espacial estaría chido yo con todas las pacientes que opero estaría chingón luego no me acuerdo de ellas oye así si lo operaste en tal año el historial ya de ese pues estaría loco ver cómo puedes interactuar por ejemplo así como tú sabes que lo encontré como la herramienta de medición con el escáner bueno se supone que los vision sí lo traen no ajá sí o sea y entonces pues que tu puto lente pues a ver cuánto vida este güey a ver con tus cuantos 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 ya qué tal está el zoom no para que con tus cuantos mira te dije que tres pulgadas papá algo más de la posición pro nada vámonos a la que sigue esta me hizo encabronar güey y yo creo que todo el mundo que había escuchado se encabronó igual la cofese que seguramente nadie en su puta vida había escuchado ah yo alir pascual ya se conectó alir pascual la cofese alias la este que comisión federal el inay de este alias del inay alias del inay no güey es este de comisión federal de competencia económica este saco pues básicamente una especie de exhorto ultimátum donde este pues exhortan específicamente a amazon y al mercado libre de dejar de ofrecer plataformas de streaming y otros beneficios como parte de sus planes de suscripción güey o sea si tú pagas prime si tú pagas mil y plus en teoría sólo van a tener envíos gratis y descuentos exactamente pero no te pueden ofrecer plataformas de streaming de amazon no te puede ofrecer prime gaming no te puede ofrecer prime music el mercado libre no te puede ofrecer ah mira dice pascual godini el hermano de elber godini que ya hubo respuesta por parte de ambas hoy mismo sí y que dijeron que suena la verga no pues dijeron pues la confesa digo así como no es que lo que pasa es que están este desequilibrando el mercado de forma artificial y este y eso está desfavoreciendo a las otras empresas a los otros marketplaces cuáles son los otros marketplaces güey para que se hagan una idea y ustedes me digan si les compran liverpool liverpool walmart coppel y samuel mira te puedo decir algo te la puedo tratar de comprar porque en esencia el asunto de una plataforma de streaming no tiene nada que ver con ventas y compras sin embargo tampoco existe un una membresía pro de ninguno de los otros marketplaces lo que te están dando es que están brindando un servicio donde el regalo entre comillas serían los descuentos y los envíos gratis aunque ellos lo ponen al revés ellos yo creo que eso tendrán que hacer es decir ah no tú paga 100 pesos por este por amazon prime vídeo pero te vamos a regalar envíos gratis si yo creo que al final de cuentas van a encontrar un look call legal güey para cambiar bueno lo que sea pascual es que a ver si quieres leerlo ese amazon dice hemos colaborado de cerca con cofese y seguiremos haciéndolo las prácticas con pro competencia con los que operamos en méxico promueven la competencia e innovación en la industria minorista no entendí pues es cargada legal para decirnos vale verga por expresa entregas pero güey o sea es la comis de quién le va a hacer caso o sea aquí yo digo a ver ustedes tú además esas instituciones lo único que hacen son las recomendaciones y no te pueden cuartar ni siquiera el ejercicio de lo que estás vendiendo y nada eso ustedes pagan prime si pagan meli plus no lo pagas tú y me lo paso jajajaja yo lo pago porque me sale más barato el disney plus a través de eso güey es lo que decía que tienen un convenio ahí que pues al final yo creo que lo que enojan las empresas es esto no que a pesar de que es un tercero que te revende lo vende más barato que directamente si exacto entonces la neta es que si lo llegaran a quitar güey pues yo mandaría la verga disney y mandaría la verga mercadolibre porque no les compro nada yo eventualmente sí pero aquí dice el buen pascal ya vente para acá güey mejor mejores precios y entregas más rápidas para los clientes además de mayores oportunidades para los vendedores de todo el país ese güey debería ser si güey ya que lo contraten meli plus es lo máximo si güey la neta bueno este pues eso nada más vamos a ver en teoría tienen seis meses para acatar la orden a menos que se este que es que pugnen que es lo más seguro que se van a parar o esto saber se van a conformar y entonces la conferencia les puede otorgar hasta seis meses más entonces muy probablemente la resolución la vamos a estar viendo hasta dentro de un año pero como esto a mí esto me parece más un llamarazo político güey este porque además o sea tú crees que estos cabrones van a permitir que méxico les pongan con una jurisprudencia que se podría llevar a nivel internacional no esa madre no se puede aquí es de este que el liverpool es parte de su vida jajaja y ser la entiende jajaja que bueno porque nosotros no no yo con ser no me entiende jajaja yo definitivamente no entonces este jajaja pues yo creo que va a ser casi anecdótico güey creo que es un llamado mira esta es una madre así como de de como se llama si fuera estos que abarcan todo un monopolio un monopolio y la verdad es que no es monopolio para empezar hay dos empresas que están involucradas ¿no? y están compitiendo contra ellas y finalmente como dices no hay no hay una situación ahí que otra empresa no se le permita seguir creciendo para esto y pues mejor que ofrezcan otros beneficios cabrón mejor que las otras empresas empiecen a ofrecer beneficios extra para que la banda jale para allá se llama este libre comercio hay un pedo más güey que aparte la COFESE no quiere que Amazon y Mercado Libre usen su propia logística de entregas güey sino que tienen que contratar ajá que contratar güey pues de todos modos contratan a un chingo de gente el güey que me trae las cosas este ya hasta se sabe mi nombre ajá y viene en un carro más rascuacho que el mío güey están empleando gente güey pues sí pero eso también va a ser un desmadre porque dices pues mucha gente no compra en Walmart por ejemplo que dices no mames yo compro en Amazon y me llega al otro día güey no compras en Walmart o sea lo que no es el súper y te tarda hasta una semana en llegar si güey no manches y a ver en qué calidad te llega entonces bueno pues ahí está la noticia ustedes este me dirán si pagarían Prime y Mercado Libre sin plataformas de streaming la neta mismo bueno yo no los tengo para el todo noticia cortita, siguiente noticia esta es cortita eh salió el elenco de eso dices siempre pinche el gordo esta es cortita es que dices antes de bajarte el pantalón salió el elenco de Fantastic Four este pues no sé qué tan emocionados la neta es que tiene mucho que ya no me emocionan tanto las películas a ver dinos quién es el elenco pero ahí les va el primero ya era un pinche secreto a voces güey este pero básicamente confirmaron a Pedro Pascal como Reed Richards a mí la neta me hace un chingo de sentido igual no tanto de actitud pero de o sea es buen actor y va a jalar un chingo de gente güey está de moda está de moda güey y es buen pedo a mí me carga bien Pedro Pascal la neta ojalá le pongan un enano para adoptar la mole va a ser de este tamaño que es muy lo suyo y bueno para que sepan el resto del elenco este Sue Storm va a ser Vanessa Kirby es muy rosada no y redonda pero está muy bien es muy rosada y redonda no estoy seguro y pues para los que no sepan pues la neta es que es daría cabrón porque lleva como que te gusta como 6 años saliendo al menos de una película por año no y de las de así de taquilleras o sea Napoleón Rápidos y Furiosos Misión Imposible peliculones todas no manches no pero te creo pero finalmente hay un chingo de series de esas no Rápidos y Furiosos 12 películas chica entonces o sea esta cabrón que no sepan quienes van a ese Kirby pues va a ser su Storm que está chido este Johnny Storm su hermano va a ser Joseph Quinn que igual no lo ubiquen como Joseph Quinn tal vez lo ubiquen como Eddie Monson o sea el metalero yo lo vi y parece se parece un chingo a Mark Zuckerberg y dice no mames nos va a hablar de la Supervision también está aterro porque o sea yo no lo conocía lo conocía como Eddie y ya cuando vi sus fotos yo ¿qué? es huevo ¿dónde sacó el pelorubio? al huevo no y ese güey también ahí sí el pinche este hombre llama este es muy carismático igual que este cabrón este cabrón es muy carismático güey entonces es el que dice llamas a mí se le avientan en chingos chingos de animalitos encima en México la traducción le va a decir llámame llámame jajaja este y la mole y la mole menos lo van a reconocer cuando les diga el nombre Evan Moss Bacharach quien chingados es ese güey o sea el primo Richie de The Bear porque según yo no ha hecho nada más sí yo he visto he visto como tres cosas en las que sale siempre es como medianamente irrelevante pero es un güey un actor tan bueno que o te cae muy bien o te recaga güey ah bueno tiene un papel chiquitito y pendejito en esta película que es igual de chiquitita y pendejita de Jennifer Lawrence en lo que sale encuerada en este ah no la vi pues vela sale muy encuerada digo por si no la habías visto encuerada ok sí por si no habías visto los leaks este pero pues básicamente eso aquí me sale que sale en Andor no la vi ustedes la vieron sí sí vi Andor sí 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 pues ahí sale ese güey sí es cierto en la serie de Punisher ah poco la que es con el de The Walking Dead sí el de no 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 ajá y pues ahí como es un buen actor es un buen actor es un buen actor y no lo vas a ver en pantalla güey pues sí no más vas a vas a ver lo que tomó y vean por favor este The Bear The Bear está muy buena no mucho tiene son dos temporadas cortitas y tiene tres capítulos que para mí son oro güey saludos para saludos Mónica saludos Mónica saludos Mónica güey el final de la primera temporada es un plano secuencia hermoso de 15 minutos sí güey bueno que sigue este Deadpool 3 y Moana Deadpool 3 y Moana pues todos esperamos Deadpool 3 la neta sí todos esperamos Deadpool 3 estamos muy emocionados a mí lo que más me gusta de Deadpool 3 es que le muestren a Disney que si queremos ver otras cosas más allá como de este de las cosas tontas que hace siempre de la misma de la misma fórmula que ya se sabe hacer películas y que si pueden meter tripas que si pueden meter grecerías que si pueden meter otras cosas güey y que pueden hacer que los pinches personajes sean como eran en el puto cómico en las caricaturas respetar los putos cómics exactamente no? finalmente Deadpool 3 ahorita que está saliendo nos quitaron Deadpool 2 y Deadpool ya no se puede es que pagar para verla ah neta? que cabroso que hijos de la chingada pero bueno pues ahí va a estar y noticias pues no ya sabemos todo lo que iba a pasar obviamente ya sabíamos que salía Hugh Jackman ya sabíamos que iba a salir con el este con el traje este ay papacito con el traje amarillo amarillo que iba a usar la máscara entonces pues va a estar divertida hay que verla si los dos se pusieron muy mamados para la película ah güey y y vamos con Moana 4 que solo salió un teaser y que nos emociona a todos se ve su pinche silueta ahí pero pues a mi de Disney es de mis películas oye es mi película favorita de Disney si? la neta y lo único que pido es que no la cague pues espero que no güey Frozen 2 estuvo bien ¿no? no no me gustó güey Frozen 1 fue muy buena la vi como 500 veces Frozen 2 la vi una vez si yo también Frozen 2 una vez y Frozen 1 la hicieron este a las malas güey y apurada adelantaban el estreno como dos años jaja que chingón si güey porque este el plan era sacarlas siempre estaban como cuatro años cuatro o cinco años y esta apenas estaba como en desarrollo y justo habían fracasado como en el anterior que no me acuerdo cuál fue y estaban como en un momento de crisis güey no tenían películas cancelaron varias y yo no mames ¿sabes qué? necesito que la saquen ya así en seis meses ah güey y adelantaban como el trabajo les quedo bien chingón les quedo muy buenas la verdad muchas veces hasta los cortitos de este cabrón ¿cómo se llama? sí y de hecho la historia rara en gran parte porque ellos tenían una idea güey y como tuvieron que adelantarla y tuvieron que hacer así tuvieron que cambiar toda la idea pero Elsa iba a ser la mala oh y cuando los güeyes escribieron let go los músicos este así les encantó güey se la llevaban y todo el mundo dijo no mames esta poca madre pero esta puta canción no la puede cantar la mala güey si es una pinche canción tan poderosa ajá y cambiaron toda la versión para este para que no fuera la mala y aparecieron al huevo pero bueno eso ya es ñoñesa pero esperemos que salga Moana y salga bien supone que iba a salir la live action ¿no? ah sí van a sacar dos de Moana y está chido porque en la live action la que hace la voz de Moana de animación es Moana es Moana como decíamos no a ver si no me la ponen muera y de ojo verde y Ben Johnson Ben Johnson no como la de Blancanieves güey que ni es Blanca ni es Nieves es decir los enanos no van a ser enanos güey y los pinches este y los pinche el el príncipe no va a ser no va a hacer nada porque ella se va a salvar sola no ya sé que te lo he hecho nada que genere megale les